Música Espero y no sea tarde para recordarte que tú eres lo más importante Espero no estar a destiempo, no se me ha ido el momento Pues muero por preguntarte si quieres ir aquí conmigo Vigar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Si te quieres ir de aquí conmigo Vigar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Vigar a vivir a un lado mío Y siempre cuidar a tu corazón